Lo que he callado, el camino no he elegido Lo perdido, lo que pude ser y no Por eso en sueños te busco y te encuentro Y en tantos besos te beso también Aunque no bebí más del agua de tu cuerpo Siempre estás aquí, eres para mí De que vino por primera vez a México Así que prácticamente para quedarse Y formar parte de este circuito de cantautores Aquí en México Rodrigo, un gusto platicar contigo Tocayo, querido, siempre un placer Igualmente siempre es un placer hablar De tus proyectos, de tus discos más recientes Y bueno, hoy venimos aquí a charlar contigo Para hablar de este nuevo DVD Tu primer DVD como compositor de canciones Platícame de todo este proceso creativo Y todo este bagaje que llevas desde tu primer disco Hasta el más reciente Pues bueno, este disco que estamos sacando este año Es una cosa muy especial para mí Como dices tú, es un primer DVD Pero también es un primer disco en vivo Que es un sueño que tenía desde la infancia Porque yo era fanático de los discos en vivo Esa energía que se siente del público Esa energía que se siente del artista Cantando de frente a la gente Pues es algo que siempre me ha estremecido Yo era fanático de escuchar los discos en vivo Y emocionarme tal como si estuviera ahí La idea de capturar lo que se vive en ese momento Con toda la espontaneidad Con todas las cosas imprevistas que suceden Pues me parece algo mágico hermano Algo mágico Y este año pude cumplir ese sueño Además fue una noche muy, muy memorable Fue una noche muy emotiva Donde el público pues me regaló ahí Sus aplausos, sus sonrisas Su emoción precisamente Y todo eso quedó grabado Y quedó perpetuado ahí en el disco hermano Entonces a la hora de abrir los audios en la mezcla Fuimos descubriendo lo que sucedió esa noche Y lo que descubrimos nos encantó hermano Y nos conmovió Rodrigo Rojas al natural, ¿no? Sin maquillaje, ni artificios fatos Simplemente tal y como salió aquella noche Eso es lo lindo del vivo hermano Aquí, bueno, estamos en el estudio Donde se han hecho ya varios discos Los dos discos más recientes míos Y claro, aquí en el estudio Uno puede capturar una cierta magia de la intimidad O sea, de una toma repetida y perfeccionada Una y otra vez hasta que sale lo que uno quiere Que es lindísimo también Pero lo que pasa en vivo es distinto Porque es una oportunidad Y lo que sucede es lo que queda Y como te digo, pasan cosas que están ensayadas Pero pasan otras que no O sea, el guitarrista de la emoción Hace otra nota y se lea O de pronto está tan bueno el solo Que todos nos miramos y decidimos Que el solo dura una vuelta más Y es lindísimo eso hermano, ¿no? Porque así es como es realmente la música viva O sea Y además Pues yo creo que en el estudio también se logra Capturar cierta magia de los sentimientos Del que está cantando Del que está interpretando un instrumento Pero en un disco en vivo se logra capturar la emoción De 500, de 1000 De la cantidad de gente que está ahí presente Entonces es un disco que no se graba solo Sino que se graba con toda la gente que está ahí Es un disco de todos Yo estuve presente en ese concierto justamente Al final del año pasado Y ahí podemos apreciar Que efectivamente abarcas canciones de tu discografía Pero notamos que una es mejor que otra Otra es mejor que otra Gracias hermano Y así creo que ha sido tu carrera Uno de los cantautores que se aprecia La evolución artística y musical Muchas gracias ¿Cómo has sido este proceso de crecimiento? De madurez De los textos Pues yo siento que lo principal Lo que Bueno, te agradezco muchísimo Para empezar Que me lo digas hermano Y ojalá sea así Hay un esfuerzo en esa dirección O sea, uno siempre trata de De hacer una mejor canción De hacer un mejor texto De hacer una mejor melodía De grabar mejor De hacer un mejor arreglo Etcétera Siempre uno está procurando ahí Encontrar los caminos ¿No? Para poder expresar con mayor Con mayor certeza las cosas ¿No? Y con mayor transparencia también Y creo que también es la La propia vida Lo que te llama escribir otras cosas ¿No? O sea, uno va viviendo Uno va sintiendo cosas Uno va experimentando cosas O uno va viendo El pasado Desde cierta distancia Y eso te permite Una perspectiva Para enfrentarte A los temas De distinta manera ¿No? Creo que es inevitable Y además Bueno, yo siempre me No sé Me ponen nervioso De ciertos artistas Que a veces se tienen Que quedar cantando Canciones que cantaba Cuando tenían 13 años Digamos Y ya ellos tienen 50 Y por mi esto ruido ¿No? No Cantando Yo no dije nada No, es que es real O sea, luego me viene a la mente Pablito Luis con 50 años de edad Más o menos Cantando Diciéndole a su mamá Que le haya besado Está complicado ¿No? Bueno, sí Claro Yo creo que Tanto el artista crece Como su público crece ¿No? Y entonces Pues las inquietudes De los 13 años Ya no son las mismas Que las de los 30 y tantos O los 40 ¿No? Y ejemplo de ello Es una canción Que lanzaste recientemente Va y ven Junto a Alberto Plaza Que es el cantautor chileno Que también ha sido un éxito En Sudamérica En parte de países del mundo Este Pero esa canción de va y ven Hablas de una manera del amor De una manera responsable Hablas de la libertad En el amor Pero también hablas de soltar Que ha sido un tema muy recurrente En tus últimas canciones ¿No? Sí hermano Creo que El tema de soltar Siempre está presente Sobre todo el tema De la libertad Hermano O sea Es decir Creo que no puede existir amor Sin libertad Pero esta canción Va y ven Claro habla de esas relaciones Que son complicadas Que son un constante ir Y venir Complejo Donde precisamente Quizás a veces No se respeta La libertad Y las voluntades Del otro ¿No? Sino que se lo tiene En un tira Y afloje Y constante Y bueno Para mí fue una fortuna enorme Grabarla con alguien Que admiro profundamente Que es Alberto Plaza Fue un círculo lindísimo De la vida Además Porque yo Cuando empezaba Mi carrera Cuando tenía 18 años La primera vez Que me enfrenté A un público masivo Fue en Bolivia En el Festival de la Cultura Y fue abriendo Un concierto De Alberto Plaza Y habían 10 mil personas Ahí Entonces a mí Me temblaba la mano Me temblaba la garganta Era la primera vez Que tocaba A un público Tan numeroso Y siempre guardo Con mucho cariño Ese recuerdo Entrañable ¿No? Además de abrir El concepto de alguien A quien yo admiraba Mucho O sea yo tocaba Muchas canciones De Alberto En Las Peñas En Bolivia Y aquí también En México Cuando llegué Entonces este giro De la vida Que después de unos años Gracias al Trovafest Pueda conocerlo Gracias a un amigo Que tenemos en común Haya surgido Esta posibilidad De grabar juntos Y que él haya aceptado Y se haya aportado Además no sabes Con qué humildad Con qué caballerosidad Con qué nobleza Él se ha aportado En todo este proceso Ha sido lindísimo Grabar con él Cumplir este sueño Y conocerlo además Como persona Es un tipazo Y aparte Hay una similitud En los temas Que maneja Alberto Plaza Y tu obra En tu canción Mayben Perdón que regreses A ese tema Este En qué momento Hay que decir Adiós Hay que decir Hasta aquí Para evitar Esos inminentes regresos Pues quién sabe O sea es que Uno realmente No tiene respuestas O sea más bien Yo creo que las canciones Por lo menos las mías La mayoría son como Preguntas abiertas Pero sí Me gusta a veces Plantear esas situaciones Justamente Para que Creo que es una De las funciones del arte Para enfrentarte A la realidad Quizás alguien Que escuche esa canción Y diga Esto me está pasando Puede decir Bueno Pueda darse cuenta De que ha caído En esa situación Y pueda tomar Al fin una determinación La de seguir O la de irse de ahí Eso yo lo he vivido Por ejemplo De hecho esa canción Tiene mucho que ver Con una película Francesa Que el título En español sería Mi rey O algo así se llama Que habla de una relación Así muy tormentosa Y la película Es muy artística Y muy interesante Y creo que Justamente sirve para eso Para despertar Para enfrentar A la gente Con lo que está viviendo Que es lo lindo De las canciones Esta y todas Es confrontarse Exacto Y cada uno Saca su propia respuesta O sea Yo jamás Yo que voy a saber No me hagan caso Aparte tienes una Estás teniendo Una mirada amplia En las canciones Yo creo que Que este tipo De música Ya me sé Trova Canta autores Canto nuevo Canción de autor No sé Como los artistas Empiezan ya A tener una mirada amplia Y sus temas Se diversifican Al igual que Que los ritmos Quiero que Me platiques Del tango del olvido Creo que ha sido Una canción Avasallante Artísticamente Ahí se ve mucho Tu crecimiento artístico Platícame del tango del olvido Pues creo que Creo que es una de las canciones Que más me ha costado Lágrimas y sangre Componer Es una canción Que yo le había prometido A mi abuela Cuando era niño Le dije Un día te escribiré Una canción En tu género favorito Que era el tango Y como cuento Siempre en los conciertos Pues mi abuela Sufrió de Alzheimer Los últimos años De su vida Y quizás Un poco tarde Pero por lo menos Alcancé a cantársela En vida Decidí cumplir Mi promesa Y hacerle esta canción Y decidí hacerla Sobre eso Sobre ese proceso Tan duro Que es el Alzheimer Ese proceso De ir perdiendo La memoria De que se va borrando De tu mente Se va borrando Todas las cosas Y se va borrando También quién Quién eras tú mismo Quiénes son los que te rodean Y es un proceso Complicadísimo Tanto para los que la rodean Como para la propia persona Por supuesto Pero yo en mi canción Quise hacer el ejercicio De imaginarme Que para ella era Soltar Liberar Este Y ir dejando Y ir dejando atrás Todo eso Y Y Pues aligerarse Para el viaje final De la vida Y Y claro Traté de respetar La estructura Del tango Traté de Respetar Las formas Del tango Creo que El tango Es uno de esos géneros Donde Donde el texto Es importante ¿No? O sea Hay muchos tangos Que tienen un tremendo Valor literario Y pues yo quise Humildemente Tratar de De estar Un poco a la altura De esas demandas Del género hermano Ojalá que lo haya logrado Oye Rodri Estamos aquí en tu estudio Gracias por Abriernos la La puerta A Rafael Ara Bienvenidos Este estudio Donde Has hecho magia Con varios discos Incluyendo Amor Adentro Y Arena Aquí los tenemos Precisamente Y hemos hecho discos De otros artistas También acá El de Sabdiel Por ejemplo Hemos grabado acá El primer disco de Sabdiel Un disco Del dueto Maya También Que está pronto a salir Sí, sí, sí Bueno El disco del dueto Maya Qué maravilla Y bueno Ahí estábamos en tu estudio Y bueno Evidentemente hay guitarras Hay aparadas Ahí está el teclado Pero aprovechando Y que no estamos preparados Me gustaría que compartieras Con el público Claro Con todo gusto Que cantamos Pues cantemos Eso de lo que estamos Platicando A la bailarina A la bailarina Volverás a remover Las cenizas del ayer Prenderás un verso Y la canción dormida Sonará de nuevo Y yo volveré a creer Las promesas de tu piel Aunque sepa bien Aunque sepa bien Que estamos escribiendo Un estribillo viejo Y es que siempre escapas Pues tu amor es un vaivén Quieres mantenerme eternamente En el anhelo No quieres ser agua Quieres seguir siendo sed Piensas que tal vez así No me enjuara el deseo Y voy del edén Al desdén Y el mismo cuento Vuelve a comenzar Otra vez Vienes sin llegar Jamás Partes pero sin soltar Saltas de la euforia Al tedio porque crees Que no hay nada en medio Quieres que estés siempre aquí Dices que algo va a cambiar Será que algún día Al fin tendré la fuerza Para alzar mi vuelo Y es que siempre escapas Pues tu amor es un vaivén Quieres mantenerme eternamente En el anhelo No quieres ser agua Quieres seguir siendo sed Piensas que tal vez así No me enjuara el deseo Oh, 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 oh Ahí está, marito